Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki, Botabambas Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki, Botabambas Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki, Botabambas Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki, Botabambas Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki Para todos los chicos, solteritos, de Ñahuilla, Uyurki Ya na la gawa, no se la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Ya na la gawa, no se la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Ya na la gawa, no se la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Ya na la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Ya na la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Ya na la gawa, pa' ya con chumpe, su huapkima Subtitulado por Jnkoil